...vencer o morir, el que no salga de la jaula, pierde la lucha. Bueno, por lo pronto aquí está, aquí está arrancando esta lucha en jaula. Vean nada más, uno de un lado aparece el mesías, el otro cibernético, aunque ya huele que el cibernético en algún futuro muy próximo puede ser técnico, por esa alianza que tiene con la parca, vaya usted a saber qué va a pasar próximamente. Es más fácil que la parca se vuelva rudo. Y el zorro, el zorro todavía con esa máscara que le pesa su diacrucis. Vean nada más, miren nada más, ahí está, no puede levantarse, no puede incorporarse. Este, este, este zorro, hay que decirlo, hay que señalarlo, abismo negro. Vean nada más, aquí está, con todo, ¡qué coraje! El encuentro es esperado, lucha en jaula donde se encuentran los leones, las fiestas, los chamucos y los ángeles. ¿Qué están pensando estos caballeros? En contra del mesías, la legión extranjera, los aliados son los Bites Revolution, y van, pues ahora sí me queda un poco como sorpresa, porque anunció Arturo Rivera que la parca hace una alianza, finalmente después de rehuir esta alianza por, no sé, semanas, meses ya, finalmente acepta la alianza con cibernético para acabar con el mesías y la legión extranjera, lo cual me parece justo, pero no correcto. Ya entenderán ustedes por qué más adelante este cibernético de los Hellbrothers, el líder, que también en una declaración la semana pasada en la lucha libre, ahí en el Noti AAA, dijo que, pues no estaba seguro de que sea su aliado, el zorro. Vamos a ver, ¡ahora, toneta contra un Hellbrother! Pues es que ya no entiendo, entonces, si usted lo sabe, mándenos un e-mail, mándenos un mensaje, porque el zorro ahora ataca a un Hellbrother. En fin, ¿será esa la respuesta? Usted tiene la respuesta. ¿Ya se pinta para el cerro el zorro? No. No. No lo dejan. No lo dejan. Oye, Arturo, explícanos esto, porque está atacando a Chesma. No se suponía que iban a ser aliados. Pues yo creí, porque en una lucha salieron como medios aliados, pero igual el zorro no está del todo convencido, ¿eh? Está como... pues ahora sí, ¿qué? Oye, al que me da sorpresa ver en una lucha de jaula es al elegido. Están como parroquianos a la hora de pedir la cuenta en casa. No se ponen de acuerdo. Como en el café, Nick. La Crosley. Fíjate que cuántas figuras están en esta jaula, Jesús. Mucho. Mira nada más. La crema y nata de Triple A tomándose una tacita de té. No, ¿verdad? No precisamente. ¿Sabes qué? Buscándose el número uno. Es que Triple A y la secta... La secta del Mesías. La legión extranjera. Oye. Y Conan salió con una bola de indocumentados. Sus aliados, sus allegados, sus empleados. Como le quieras llamar, Arturo Rivera. Y nada más porque así no te llegaron al precio si no estarías ahí. Sí. Ya estoy... Ya lo doy por hecho. Porque tú no te manejas así. Así naciste. Vamos a ver el elegido. Elegido, elegido. ¿Sabes qué? ¿Por qué no se arregló, Arturo? ¿Por qué no lo han visto? Deja que lo vean. Y verás, no. Bueno, pues sigue. Chesman también, qué luchadorazo. ¿Cómo tiene un sitio importantísimo? Ya, ya. Tampoco lo agrande. No, no, no. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Elegido, mira, más rápido que otros. Ahí está. Ahí lo tienes, chiquitín. Ahí lo tienes. Pero mira como que de repente en esta lucha ubiquemos el elegido con quién está. O sea, es todos contra todos. Pero tienes que ver que, por ejemplo, Ricky Banderas o el Mesías está con el mismo negro. Que es cibernético. Con Chesman. Con Chesman. Pero el elegido estaría con Zorro. Porque el Zorro de repente coquetella por un lado y no se define. Entonces creo que tanto el Zorro, pero que ha dado cierto color. O ya por lo pronto no lo podrías llamar de algún lado. Oye, ahora el elegido sí. Ahora está solo. No, ¿cómo solo? Más solo que un partido de Atlante contra Querétaro. No, el Querétaro lleva aquí. Pero no. No, pero al Azteca. Al estadio Azteca. No, 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 no. Tienes la razón. Este, este es un acto maravilloso, amiga. No, me salió del corazón. No, saludos a todos mis amigos del Atlante. Ah, derechazo del Mesías. Ya no tienes amigos. Del Mesías. Qué cosas, ¿no? Qué barbaridad. Oh, todo es querido, es querido, es querido. El Atlante respetado. Sí, ah, qué derechazo nuevamente del Mesías, como dices tú. ¿Te acuerdas de aquella reportera? Sí. Sí, se va Bindo Negro, se va Bindo Negro. No creas, se no creas. La bola se va, se va, no se fue. Ahí está el equipo. Pero por el otro lado está el Mesías. Ricky Banderas. Que se aferra al zorro como un burócrata al bono seccional. Sí, merecerlo. Ahora es quien, bien, nadie, mire, varios se quieren ir. Y esta toma es hermosísima, porque nos da la panorámica espléndida de quienes se querían huyir para el cerro y no pudieron. Hasta ahora nadie, hasta ahora nadie esta jaula ha sido, pues ahora sí que inescalable, porque los integrantes de esta batalla no lo han permitido. Sillazo para Abismo Negro de parte de Cibernético. Chesman está en la inteligencia de salir con Ciber. Vamos a ver el cántico de Arturo Rivera. Eso, ee, oe, oe. Pero no puedo creer que puedan salir aún. Es muy temprano aún. Abismo Negro se entromete. Se le atraviesa en el camino Cibernético también. Ahí está elegido sobre Chesman. Y el zorro recibe castigo de Ricky Banderas de Puerto Rico. Qué bonito Puerto Rico. Un saludo para la gente que vive en México. Puerto Rico. ¿Sabes qué? Todas las veces que he estado en Puerto Rico, ¿sabes a dónde he ido? No. Yo tampoco. Yo tampoco. Porque salía a las 3 de la mañana. Mira nada más. Bueno, pues se juntan muchas. Uy, ese Mesías es la piel de curas. De aquí no. De aquí vienen muchas rivalidades, pero muchas rivalidades. Híjole, puedes contar todos contra todos. ¿Sabes cuántos pronósticos hay aquí de rivalidades? Más de 3.642. Oye, aprovecha la espalda de mismo para intentar jugarse el elegido. No, no, no. No lo consigue, no lo consigue. No, que no, que no, que no, que no. Sí, sí, lo consiguió. Su primer lucha en Gaula. Y es el primero en escapar. Por lo pronto, bueno, no se ha escapado al mil por mil. Ya lo hizo. Felicidades al elegido, aunque sea técnico. Lo consiguió Andrés. No, está bien, está bien, bueno, pero se dice por favor. Sí, señor. A ver qué sucederá. El zorro, escala la jaula. No lo ha visto nadie. No sé qué está esperando. El zorro, vete. Porque como cada quien está luchando por su lado, al parecer, ya no se ve uno ni a qué santo rezar. Cada quien lleva condominios a sus vecinos. Mira nada más ahí, bien abismo negro, puntalando, jalando. Y no se fue el zorro, ¿eh? Sí. El que se pela es el Mesías. El Mesías sí se está yendo. No, no, porque lo agarra. ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, eh! Sí, ve, sí, ve. Tú te gritas, tú te gritas. Porque contactas a las personas de esa hora. Si no es grita. ¿Por qué gritaste así, de veras? No, no. Eres otro ya. Eres otro. Ya te gusta la maldad. Aquí está la porra perra mareada. Bien elegido. Está observando a sus contrincantes. Él ya venció por ahora. Puede irse tranquilo. No, es que lo de la lucha en el jaula es tan subjetivo el triunfo, compadre. Sí, claro. Porque tendría, y tú en estricta razón, dices, el primero en salir ya ganó, ¿no? Ya se salvó. Porque los que están adentro, de ahí va a salir el penúltimo, es el ganador. El ganador. Ahí está la vecina Vanessa. Ah, que azotón le dan al zorro. Tremendo, tremenda desnucadora. El producto de Simpson Rodino. Oye, Jesús, una pregunta. ¿Sería más conveniente que regresar el elegido? Yo, yo sería de la idea que regresa. Mira, ya se va. El zorro quiere aprovechar. Pate a Ricky Banderas y el zorro. Se va. Se va, se va, se va, se juega. Cero y van dos. La gente se lo entrega. La gente, la gente, la gente. A este caballero. La gente, la gente, la gente, la gente. Ah, se va el zorro, perfecto. Lo que quiere decir que ahora los técnicos están de manteles largos, hombre. Sí, señor, sí, señor. Ya, primero el elegido, ahora el zorro. Y mira el castigo que le dan a Fismo Negro. Don Arturo, mira al lado malo. Ojalá lo lleva. Cibernete. ¿Quién lo diría tan amigos que fueron muchos años? Pero terminaron en pleito, ¿verdad, compadre? Sí, sí. Cuando uno decidió permanecer en los Viper. Incluso recuerdan una etapa de Abismo Negro como técnico, ¿no? Sí, afortunadamente se acabó rápido. No, espérame. Tú no eres patrocinador de las causas. ¡Ah, qué tremendo golpe en la entrepierna! Y se duele, dice, ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis nietos! ¡Ay, las memelas! No es casado a Abismo Negro, ni tiene hijos, pero ya con esto... Nada, nada, nada. Felizmente casado con el presidente. ¡Se va el Mesías! ¡Se va! ¡Se va! Bueno, también eres soltero con cuatro hijos. La bola se va, se va, se va. Y pasas, quince. El Mesías está en problemas. Ricky Banderas está sometido por cibernético. El zorro a la distancia y elegido observan. Bienvenido el rebote. Vea que se vea. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Cuál es su pronóstico ahora que está usted en casita? Vean, Abismo Negro sufrir a los pies de Chasman. Si le dijeras a Arturo, si le preguntaras quién va a ganar, diría el Atlante. Si le preguntaran a ti, dirías el Águila. El Águila, socio Águila. Bueno, pues, cada quien, ¿no? Pero, mire, si el silencio se pudiera escuchar, está en este momento, ¿eh? En serio. Y hay que guardar respeto porque la gente está tan metida que está en una expectación impresionante. ¡Ah! La gente, la gente, la gente. Ahí está el zorro, con lo diciendo, dos de Buchi, cuatro de Nani. Oye, algo le pasa al zorro. Esa máscara lo vuelve a dominar. Obnubila su entendimiento. Es que desde que Juan Diego Arcona lo llevó ahí a, ¿cómo se llama? Chichen Itza, en los cenotes sagrados. Y se le aprobó la máscara. Lo ha dominado. Miren, nada más. Es impresionante. No es nuevo. Ya pusieron una mesa, compadre. Y esa es una mesa para dolor. No es de masaje con Happy End. Al contrario. Es una mesa para que todos los que se acuesten ahí, les den barranca. Pusieron esa mesa grande. Mírala. Mira, mira, mira. Ahí está. ¡Ah! Eso lo aprovecha muy bien. Cibernético. ¿Quién está ya alcanzando la salida? Chesman se va. Alcanza, 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 alcanza. Chesman se va. No, no creo que se vaya. No creo que se vaya. El Mesías descontó. No, mira, no se fue porque vio que descontaron. Ya se va a Bismo. O intenta. Y no se puede. ¡Ah, Paul para Bismo! Híjole, es que la ducha se encaula. Y además, ¿sabes quién está alrededor? ¿Quién? El Copete Salazar. Ahí está el Copete dando su apunte, anotando la bitácora para llevarla a no sé dónde, pero la va a entregar. De que la entrega, la entrega. Y ahora Cibernético, mira nada más ya la experiencia, los años que tiene, tantas y tantas luchas de Cibernético, esto lo hacen ver más fuerte. ¿Qué es lo que pasará? Mira, el Mesías, como usted prefiera. Oye, Andrés, sí, señor. Guardando la proporción porque las rodilleras mecánicas que trae Cibernético son producto de una lesión que no se cuidó. Y ahora, por mera precaución, después de la operación, que ya tiene rato, pues las utiliza. Pero nuestro respeto es para la parca porque lo suyo fue una volcadura. Cuatro vueltas y gracias al cinturón de seguridad. La madrugada del 9 de abril, Arturo Rivera. Sí, yendo de Michoacán a Guadalajara. Ya, mira nada más. Aquí, ¿qué está haciendo Chesman? Se va, se va el Mesías, compadre. Oye, ¿por qué lo dejan que se vaya? Chesman, atrápalo, agárralo. No, mira, como que no tiene mucha práctica, ¿eh? No, no, como que algo está tramando Chesman. Pero sí. La verdad es que no es un angelito. Se ha subjurado de varios penales. No, no, no. Mirá, Chesman. Se va el Mesías. Se va Ricky Banderas. Ricky Banderas. Puerto Rico te ama. Y en Pachuca te odia. No se va. No, no se va. No se va. ¡Ah, qué tremendo salto! ¡Qué plancha impresionante! Está loco, está loco el Mesías. ¡Qué forma, qué forma de ir, de buscarlo! Se lastima la rodilla terriblemente. Y consigo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Que mira nada más. Ve, la repetición. Todo, todo. ¡Qué plancha! La mejor que le hemos visto en México. Pero fíjense cuando rebota, ¿a dónde se lleva la mano? A la rodilla. Está verdaderamente lastimado Ricky Banderas, el zorro y el elegido viendo como simples espectadores. Ellos ya cumplieron lo suyo. Y aún siguen la batalla. Es un valiente, aunque sea el Mesías. ¡Qué tacle le acaba de poner! ¡Chesman! ¡Señoras y señores! ¡Pónganse de pie! Esto es un monumento al tacle. Sí, cibernético. Yo lo sé, sí. Ya, ya. Es que hay vía, Chesman. Ese es el nerviosismo. Disculpenos. Esa silla, esta silla. ¿Para quién es más bien esa mesa? ¿Para quién es esa mesa? Está puesta. ¿Quién será ahí? ¡Mesa! ¡Mesa que más aplauda! Le mando a... Le mando a mi ciber, le mando... No, le mando al Mesías, le mando al Mesías. Ahí va. ¡Chesman va para arriba! También ciber... ¡Chesman, Chesman, 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 Chesman. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Se quita muy a tiempo y se va. Solamente se lleva a la mesa y ahí va a quedar trabajo extra para el Dr. Daza. Y vea usted nada más al mismo negro. Esto lo aprovecho perfectamente. Lo va a quemar, lo va a quemar, lo va a quemar, lo va a quemar a Ciber. Caracoles y recontra cálpita. ¡Ay, ay, 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 ay! Esta es lucha extrema en grado superlativo. La gente grita ciber, ciber. Ciber está lesionado y quemado. ¿Qué decir de Chesman? La vecina está sufriendo como si no le hubieran pagado su gara. Sí, la vecina ya trajo a los condóminos y están diciendo salud. Está sufriendo y está diciendo salud a cada ratito. ¡Abismo Negro! ¡Abismo Negro también! ¿Quién lo detiene? Más allá del resultado, ¿quién ganará? Eso no importa. Lo que saldrá de aquí son las rivalidades. Del Mesías, Abismo Negro. Estos son los recores. Sí, sí, sí. No se pueden ver ni en pintura. No se soportan. El Mesías, Abismo Negro. ¿Qué va a ser Abismo? ¡Abismo! 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 ¡Ah! ¡Ay, mira! ¿Cómo lo volteó? No, no, le volvió a dejar. Como trailer. Pero en qué momento. En el viadulto. Cuando no pasan el puente. Se ve de Tacubaya. Sí, ándale. Qué bien que sabes. Acapulco tropical. ¡Miau, miau! Lo lleva a dar una vueltecita. Aquí este cuadrilátero de Don Jesús Úñiga. ¿Qué se prepara? ¿Qué viene a continuación? Aquí hay que resaltar la alianza de la Legión Extranjera con los Bikers Revolution. Ha resultado de Mil Amores con positivas entregas. En donde ahora los Hell Brothers están en problemas. No, no, no. Es que lo que le pasa a Chesmal es verdaderamente para la historia. Este lance. ¡Ay, ay, ay! Sigue quemando. Sigue quemando. Oímos, Doctor Daza. Está muy cerca de nosotros. Y dice de haber salido en el título de contador. Pues sí, porque ahora tiene mucho, mucho trabajo. ¿Qué sabido? Ni nazca. En problemas está cibernético. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá detener esta masacre? ¿Sabes qué? Está gritando la gente. ¿Qué, Andrés? ¡Zorro! 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 ¿En serio? Sí, sí, sí. La gente lo pide. No lo cree. ¿Sabes qué? Realmente está muy mal herido Chesman. Ahí está el Doctor Daza. Ya se está acercando. Pobre el salón. El Dr. Daza. Permita el acceso. Hay que... Mira, el Dr. Daza se juega verdaderamente. No sería la primera vez que recibe un golpe el Dr. Daza, ¿eh? Pero es que no puede respirar un Chesman, ¿eh? No, después de lo que pasó, Andrés. Mira, es que bueno. Es lógico, natural. Buena asistencia del Dr. Daza. Esa es la calificación de 10 para el Dr. Sí, sí, sí. Porque este es... Este es el dramatismo y la verdad de la lucha libre. Al hombre que le estaban gritando. Va a ver. Le pregunta seguramente a Cibernético. ¿Se sienten bien? Y este es el... ¡Número uno! Solo es el número uno. Está verdaderamente engañado este hombre. Sí, mira, también está perdiendo fuerza aquí Cibernético, Don Jesús. Ya se lo llevan en camilla. Ajá. Se lo llevaban. A ver si se lo pueden llevar. Ojalá y se lo puedan llevar. Tiene que ir a un hospital, pero... Pero de urgencia. Ese vuelo fue brutal. Vean, Mesías. Incluso pegándole... A la parquita. A la parquita. Así llamamos cariñosamente. Ya viene, viene, viene. Cómo se duele ese pobre y distinguido amigo que lo único que puede hacer a chambear junto con el rebelino. Ahí están los ganadores de esta batalla desde mi punto de vista por... Porque han humillado a los Hell Brothers. Nada más por eso. Terrible. Ah, Cibernético. Se acabaron. Díos de gloria. Oye, contéstale Arturo, a ver, contéstale. Pues que sobre esto, ¿qué hago? No, sucias de gloria, sino... Se está perdiendo una batalla, no la guerra. No lo justifique, Díos. ¿Qué va a hacer? Mira, porque lleva una silla. No creo que se salga mismo. ¿Para qué? Si está el momento más agradable. No, pero para que se lleve la silla. Si se está divirtiendo. Eladio manda las de la jaula. Se quitó Cibernético. Se quitó, le aventaron la silla. Después el vuelo, un crossline. Está Cibernético. La va a tomar con el Mesías, lo que parecía una derrota. Total, que le da. Cuidado. Los focos rojos están anunciando. La llegada del nuevo gobernador. Del rejado de Cibernético. ¡Hasta la novia! El nuevo gobernador del acelerador de Mechano. Aquí tiene, dispuesto con sus aliados, a detener al Cibernético. Y lo que hace la gris y la alta, los que nos ayudan a los que quieran, pero aquí está mi vida. El zorro está al tentante elegido también. Y esto es capaz de ver fuerza. Un maimotro está a fin de presencia en el poliforum de Pachuquilla. ¿Saben qué? Llamen a 10.000 patrullas, porque esto no va a acabar bien. Mejor que llamen... ...que llamen al bombero Pérez. Pero ya, mira nada más. Esto, esto, nadie lo puede creer. Aparecieron los técnicos. ¡Viene Octavón! ¡Viene Porky! ¡Viene La Parca lastimado y todo! Ahora viene Lebrige. Los técnicos están aquí. Mira nada más. Nunca habíamos visto tanta unión de técnicos. Aquí Conan ya empieza a ir hacia atrás. Eso es lo que queríamos ver. El Apache también. Los Mexican Power. Esa es la familia técnica. La Real Puede Sería Triple A. Esto parece procesión al infierno. ¡Qué bárbaro! ¡Quítale, parece! Están impresionantes. Mira, nadie se ha tocado, pero todo mundo está presente. Y Cibernético contra dos. Nada más pueden estar aquí. Zorro, Elegido, Abismo. Cibernético, Abismo Negro y El Mesías. Y Chesman, ¿verdad? Si son los que pueden estar. Pero La Parca ha venido a enloquecer al mundo. Imagínate nada más, pero ¿sabes qué? Ahí está la Parca. Gracias, señor Igarina. Fíjense, bien, Arturo. Todos los técnicos presentes. Y aquí sí los echaron a correr. Bueno, y mira Cibernético, Andrés Jesús. Un mexicano. ¡Mexican Power! ¿Qué hacen aquí? Ya se va. Se va mismo. De acuerdo. Del Casi ya se sale, ¿eh? Todavía no. Ahí me dice, ¿qué te pasa, Cibernético? Aquí llegó el hombre que te va a poner un alto en tu camino. Se va a lanzar. No, yo creo que sí va. Lo baja, lo baja el Mesías. Ya se va Abismo Negro. Ya está afuera y festeja. Queda uno contra uno. El duelo que todo México, todo el mundo quiere ver. Y hay que recordar, ¿verdad? Por la rivalidad. Sí, mira nada más. Mira nada más aquí. Este duelo era el esperado. Pero vamos a ver. Mira nada más. Y aquí los técnicos están cuidando que nadie, que nadie se meta. Que nadie intervenga. Oye, me parece loable del elegido que esté gritando México, México. Y que toda la gente se enganche porque de México es cibernético. Entonces, será caso que quiera ser el brother. También está ahí muy atento por lo que pueda suceder. Él alo grise. Y qué rico. Qué rico ver este tipo de lucha. Sí, Yaso. Que derriba el cibernético. Mira nada más aquí Ricky Bandera. Ricky Bandera con esa experiencia y con esas ganas. Ha perdido luchas importantísimas en México. Pero él dice que aquí no termina su carrera. Que al contrario, él continúa. Sin más, pero no le importa. Y ya se va. Se va, se va. Se fue, se fue. El Ricky Bandera. No, no ha sacado la pierna. Espérame. Espérame. Está su ansia de venganza. Pero qué bárbaro. Qué sed de venganza tiene que regresa. Pudiendo haber ganado la lucha, compadre. Regresa nada más. Por su soberbia. Y no hay explicaciones. O sea, cuál es tu duda. Normalmente que está a los pies de Ricky Bandera. Espérame. Ahí va el zorro. Ahí va el zorro. Pero uno brilla. Sale Ricky Banderas. Sale. Tiene razón, compadre. Hasta el momento. Pero espérame. Está viendo al zorro Ricky Bandera. Dice. Qué, 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 qué. Qué le pasa al zorro. Ah, no. Le falta el postre a Cibernético. Vamos. Le azota la silla en el rostro. Y el zorro no puede meterse. Dice, por los que no te he dado. Y te los vuelvo a dar. No te vas. ¿Y qué quiere decirte? Oye. Oye. No, Andrés. A mí no. El zorro le da la espada. Creo que no es el número uno. A Cibernético. Ricky Banderas no lo sabe. Y cuidado. Cuidado. Ahí ataca a Ricky Bandera. Se la rompió el daño. Oye, pero golpe seco. Seco. Mira, ahí está el regreso. Ahí está la gaza. Lo está ahorcando. Sí, claro. ¡Ah, que se va! ¡Se va! Cibernético sí va a ser salidas de ahora. ¡Vete ya, Cibernético! Me decimos yo. ¿Cómo está la gente con el grito de Ciber, Ciber? No se puede levantar. Ricky Banderas. El Ciber se va, se va, se va. ¡Vamos, Cibernético! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! El Ciber, los Hell Brothers. Y el Atlántico. ¡Y nada más! ¡Qué victoria de Cibernético! Gracias a quién? Al Zoros, man. ¿Qué? Tiene razón, el Zorro. No lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Es increíble. Quiere ser aliado de los Hell Brothers. Vamos a ver si lo aceptan. Aquí está Cibernético. No des ideas, ¿no? Eso fue lo que le dijeron. Escuchemos a Cibernético. El Cibernético. ¡Los rudos, los r divisions! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! La alianza está amarrada, Parca. ¡Vive! 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 Algo quería decir, cibernético, pero quedó Parca, la alianza está amarrada. Y Parca, como que dijo sí, ven para creer, ¿no? Dijo, ahí está mi resto. Dios es grande, nos ha dado para dar paso a esta alianza. Aquí vive nada más la vecina. Todo eso es más. ¡Zorro! 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 En verdad, estoy muy consternado por las veces que has ayudado los Hell Brothers al cibernético. En verdad yo no podía creer y desconfiaba de ti. Pero esta noche estoy comprobando que en verdad, en verdad quieres hacer las cosas bien. Pero quiero otra prueba, otra prueba de fidelidad, que en verdad sé que estás con nosotros. La quiero. Y entonces, en verdad voy a confiar en ti. Solamente así, tú dices. ¡Zorro! Solamente así, tú dices. ¡Zorro! 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 de la hora que nos dio vida para vivir esto oye la barba por todo el tiempo que duró con la máscara Andrés Jesús que prueba de fidelidad este es el zorro se despojó de la máscara el único que lo logró fue cibernético